Consideramos como Defensoría del Pueblo inadmisibles los actos de violencia que se han suscitado el día de ayer contra personal de medios de comunicación, trabajadores de la prensa, también contra personal de salud en la movilización que se ha realizado en la ciudad del Alto. Consideramos como Defensoría del Pueblo que la vigencia de un Estado democrático o las demandas que están haciendo referencia a demandas democráticas o de respeto por la democracia tienen que tomar en consideración la labor importante que realizan las y los trabajadores de la prensa a momento de llevar la información hacia la población. Aquí es importante también considerar que las y los trabajadores de la prensa no son los dueños de los medios de comunicación, no son los dueños de las líneas editoriales y es por eso importante que las manifestaciones, las y los manifestantes tengan que respetar a estas mujeres y a estos hombres que simplemente están haciendo su trabajo, poniendo en riesgo su salud, su integridad en este caso. Lo mismo ocurre con el personal de salud. Consideramos que más allá de la molestia sobre la falta de acceso, la falta de continuidad de los servicios de salud, es importante que los manifestantes entiendan que los pocos recursos con los que se cuenta tienen que ser resguardados, no solamente por el Estado como gobiernos, sino también y principalmente por la sociedad. Resulta inadmisible lo que ha sucedido el día de ayer con las ambulancias. No se puede entender una respuesta tan violenta por parte de los manifestantes contra este tipo de bienes. Por ello, como defensora del pueblo, insto a las hermanas, a los hermanos, a las dirigencias de las organizaciones sociales, que sus manifestaciones se enmarquen en el respeto a la divergencia, en el respeto a las mujeres y a los hombres que puedan disentir o que simplemente están haciendo su trabajo en ese tipo de eventos. Asimismo, consideramos que el Ministerio Público, en estos actos puntuales que han ocurrido, tiene que hacer una intervención de oficio. Por ello, consideramos que lo que ha ocurrido ayer ha sido tan reprochable que sí merece una sanción o un proceso penal. Esperemos que esto no sea una causal o que no sea politizado. Y aquí sí demandamos al Ministerio Público que pueda actuar sujeto a su ley del Ministerio Público, sujeto al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al principio de objetividad y del principio de última ratio. Acá es importante que el Ministerio Público pueda actuar de forma independiente para proteger lo que la Constitución le está señalando. Constitución, en este caso, hacia las y los trabajadores de la prensa, hacia el servicio de salud. Ojalá se pueda hacer la identificación. Como Defensoría del Pueblo vamos a hacer la remisión o la nota oficial al Ministerio Público, así como las exhortaciones, igual por escrito, hacia las organizaciones sociales que estaban ayer movilizadas. Gracias. ¿Por dónde pasa la solución con los sectores sociales que están manifestados actualmente, manifestándose, porque ya han amenazado con un bloqueo la próxima semana, huelgas y también un par indefinido? ¿Por dónde pasa la solución? Hay que recordar que todas las manifestaciones o el derecho a la protesta están reconocidos en la Constitución y tienen un grado de protección. ¿Cuál es el actor que tiene que resolver las demandas? En este caso es el Tribunal Supremo Electoral y el órgano legislativo. Acá no se puede repetir, y yo creo que acá los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo que hemos estado en las calles durante noviembre, diciembre, cuando había convulsión social, mucha de la convulsión se origina por la falta de respuesta del Estado, por una falta de respuesta oportuna, fundada. Acá es importante que el Tribunal Supremo Electoral y el órgano legislativo puedan dar una respuesta fundada hacia la población. Nosotros no vamos a ingresar como Defensoría del Pueblo respecto a si la decisión es buena o es mala, pero tiene que ser entendible para la población. Lastimosamente, hasta ahora esto no ha ocurrido y lo único que se está generando es mayor manifestación y además con hechos de violencia. Por otro lado, consideramos importante que desde el órgano ejecutivo no se puede continuar politizando la demanda social. En este caso, si bien es una demanda municipal cuya base es respecto al proceso eleccionario, no es la única que se está manifestando a nivel nacional. Como Defensoría del Pueblo hemos visto las demandas por el tema de salud, por el tema de acceso a medicamentos, por el tema de la preservación de las fuentes laborales, entre otras. Entonces, en ese punto es importante que se entienda el gobierno no solamente a través de la crítica, la estigmatización o la persecución hacia dirigencias o hacia sectores sociales va a solucionar el problema. Esa es una posición absolutamente autoritaria. Lo que se tiene que entablar ahora son procesos de diálogo entre los actores involucrados y evitar los procesos de estigmatización y persecución a ultranza como se ha visto durante los últimos meses que han ocurrido en nuestro país. Yo voy a interponer los buenos oficios ante las instancias que sean necesarias, pero hay que hacer notar algo en ese punto. Acá se tiene que empezar por la respuesta de los órganos del Estado encargados de darle la respuesta a la población. En este caso es Tribunal Supremo Electoral y órgano legislativo. En un momento donde se ha necesitado una mediación internacional, se ha necesitado que el Secretario General de Naciones Unidas envíe a una persona especial para iniciar un proceso de concertación y de diálogo cuya una de las principales definiciones ha sido llevar un proceso eleccionario, no se puede entender que este es un problema menor o que este es un problema que se va a solucionar a través de comunicados oficiales o a través de leyes. Entonces, es necesario que en este proceso se haga partícipe a una población. No olvidemos que el proceso eleccionario al que va a ir Bolivia es uno de los que está observado a nivel de la región e incluso yo me animaría a decir del mundo. Por eso Naciones Unidas ha hecho una intervención tan importante en noviembre y en diciembre. Y es por eso que se tiene que entender que no se pueden cometer los errores que ha cometido el anterior Tribunal Supremo Electoral. Ustedes recordarán, cuando la gente estaba demandando respuestas, el Tribunal Supremo cerraba las puertas y no daba una respuesta a la población. En ese momento, el señor Salvador Romero tiene una tarea titánica y es poder llegar a un proceso eleccionario en un momento que no es de pacificación. Bolivia no tiene paz hace muchos meses, que pueda llegarse por lo menos en las mejores condiciones. No solamente en cuanto a sanidad o salubridad, que es una obligación estatal, sino también de respeto a los derechos humanos, donde se pueda generar un proceso donde la gente pueda ir de forma segura al proceso eleccionario, tanto candidatos como la población que va a ir a votar por ellos. Totalmente de acuerdo. Y en realidad el informe de Harvard, si bien tiene un proceso de colección de información no tan amplio como el que ha tenido la Defensoría del Pueblo por estar en el lugar, en Bolivia, creemos que es muy importante, es una clínica bastante respetada a nivel internacional. Yo creo que no la van a tildar ni de político partidario, eso ya sería un error, Garrafal. No dudaríamos en que lo haga, en que lo hagan los del gobierno, pero totalmente de acuerdo con el informe de Harvard, saludamos esta información. Nosotros hemos podido acceder al documento en extenso. Consideramos sí que hay bastantes todavía omisiones en cuanto a violaciones a los derechos humanos que se ha sufrido en nuestro país, pero creemos que es un aporte bastante valioso. ¿Qué es el proceso que usted ha hecho contra el ministro de la Presidencia, el ministro de la Secretaría de Ciudadanos y posible un juicio en contra de la Presidenta? Esto sigue en curso como Defensoría del Pueblo. Yo he señalado, nosotros vamos a hacer respetar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. El proceso ya ha sido presentado al Ministerio Público. Me imagino que el fiscal departamental le dará la misma importancia que le da a la de los representantes del gobierno, pero lastimosamente la justicia en nuestro país es un poco lenta. Y debemos decir, ya antes nosotros habíamos denunciado que los procesos que interpone la Defensoría del Pueblo lastimosamente no son priorizados, no son atendidos con debida diligencia en contra nuestra. Incluso el año pasado, cuando nosotros sufrimos un atentado con armas blancas en Cochabamba, ese proceso ha avanzado poco o nada. No existe ningún tipo de… ningún detenido, pese a que hubiera un caso o un delito infraganti. Pero bueno, lastimosamente nuestra justicia sigue dando mucho de qué hablar, sigue dejando con muchas expectativas hacia la población y no responde lastimosamente a lo que se requiere. Una información adicional, nosotros hemos hecho una solicitud a la Presidenta del Estado de la promulgación de la ley de incorporación de las clínicas privadas hacia la atención de COVID-19. Como Defensoría hemos hecho verificativos a nivel nacional, hemos hecho consultas en las clínicas privadas y se ha constatado que existen lugares donde se están pidiendo garantías de 20 mil, 30 mil dólares para poder ingresar a las personas. Incluso a través de redes se está haciendo como una venta de servicios en instancias privadas. Realmente consideramos que la Presidenta es inhumana e indolente con la población. En ese momento, cuando el sistema público y el sistema de seguridad social de salud han colapsado, nadie puede dudar de eso, han colapsado, es importante que las clínicas privadas se incorporen de forma universal y de acceso irrestricto hacia toda la población, no solamente hacia aquellas personas que cuentan con recursos económicos. En ese momento, es necesario que las clínicas privadas, más allá del lucro por las cuales son creadas, puedan incorporarse a la lucha contra el COVID. Es inadmisible este tipo de garantías que se solicita la gente, porque muchas de las personas no pueden acceder, pero es mucho más inadmisible que la Presidenta, teniendo un proyecto de ley que ya se le ha pasado desde la Asamblea Legislativa, no lo promulgue hasta el día de hoy. Se dice que se quiere salvar la vida de las y los bolivianos desde el gobierno y no se toma una medida tan importante como es los pocos recursos que existen a disponibilidad dentro del Estado, no se los pueda asegurar para toda la población. No queremos pensar como Defensoría del Pueblo que hay una suerte de protección hacia las clínicas privadas, como empresas privadas, en desmedro de la población. Pero acá es reiterarle, a la Presidenta se la ha mandado por escrito, por favor, Presidente, promulgue la ley de incorporación de clínicas privadas para la lucha contra el COVID-19. Usted no ha podido fortalecer el sistema público de salud. Los respiradores que usted ha entregado en ese momento no están pudiendo ser utilizados por los hospitales donde han llegado, porque no cuentan con el software, porque les faltan elementos, porque bueno, todo el mundo sabe lo que ha pasado con ese tipo de procesos. Solamente eso. Gracias. ¿Cuánto de qué es lo que da? ¿Cuánto de qué es lo que da? ¿20 mil dólares? Sí. ¿cuánto de qué es lo que da? Gracias.